Si la piscina es Honda, el mar es Toyota. Esto es una puta mierda. ¿Gaspacho con o sin pepino? Sí, sin pepino. ¿Qué le echa ahí? ¿Le echa ahí cosa? ¿Le echa ahí fantasía? Hombre, jamoncito, huevo. Dice jamoncito y le entra que el carajo era jamoncito. Muy buenas a todos y bienvenidos a Harto Almoceo. Este es un canal que vamos a hacer hoy preguntas de los suscriptores que nos han hecho una postura por Instagram, preguntas de los suscriptores. Mil, 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 mil. Para que la gente responda las preguntas que a ellos se les han ocurrido. Y a ver qué nos dicen. Si pudiera ser el del sexo contrario durante 24 horas, ¿qué? Se corta. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Cómo? Hace pipí en la calle. ¿Pipí en la calle? Como si no pudiera hacerlo siendo mujer. Pero lo tenéis más fácil. No es lo mismo. Podéis irme a cualquier lado, no como nosotros. El nivel de indecencia es el mismo. Pregunta algo de Rocío, cojones. ¿Pregunte que pregunte yo? Rocío, sí, mi vecina Rocío. Muy buena entrada. Ahora, ¿te parto bien conmigo? Chiste, 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 chiste. Bueno, pues parece que la gente graciosa hoy ha muerto. ¿Mirar vato después de cagar? Si es que sí, ¿por qué? No, la verdad que no. Lo dejáis, ¿no? Joder, tiró de la cadera. Sin mirar. Sin mirar. ¿Cuántos follan al mes? Eh, no sé, una media de… ¿Entre poco y muy poco? Eh, poco. Argo, eh. ¿Qué le diría a un catalán que no le gusta la feria de Sevilla? Tú ponte un catalán y te dice, escolti tú, la feria de Sevilla es una mierda. Explícale a un catalán cómo la feria de Sevilla en catalán. Que lo entienda, porque él no… No sigue en catalán. Escolti. Escolti, la feria de Sevilla se bebe moltíssim, se borracha moltíssim. Escolti, escolti. Escolti una semana entera, así que colti. Ya no es colti, ya es largui. Colti no es. ¿Qué opináis de Dakota? Ay, a mí me encanta. Ay, tengo una boca, pero yo creo que… No, Dakota, el Estado de Estados Unidos, que sí has ido alguna vez. Pues se lo querían otros. ¿Qué opináis de Dakota? Que te ha ido Dakota del Norte, Dakota del Sur. Y en una hay muy buen adobo, y en la otra es peor. Es muy buena feria. La feria Dakota y sería un pitote que no veas. ¿Qué superpoder tendríais si pudierais tener un superpoder? Uf. Leer la mente de la gente. Y que ahora meto su puta mano. Es que es malvada, es que es malvada. Lopetegui en Sevilla. Porque hay gente que no pregunto, sino nos informa de cosas. ¿No? Bueno, pues Lopetegui, 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 Lopetegui. Señor Sevilla. Lopetegui, Lopetegui. Lopetegui. Lopetegui, hijo de puta. ¿Os lleváis bien con vuestras ex o vuestros ex? No me hablo con ella. Eh, sí, la verdad. O sea, no es mi amiga, pero si la veo le puedo decir hola y no la odio. Yo me llevo bien con su ex. Yo me llevo bien con su ex. Todos nos llevamos bien con su ex. Si van al jean ahora que viene el verano, se hacen dieta. Si van al... Es que este muchacho no fue muy bien la pregunta. No sabe fórmula. El síntoma no mira, no lo tiene bien. Si van al jean ahora que viene el verano, se hacen dieta. Si van al jean ahora que viene el verano, se hacen dieta. No le cobro la entonación a esto. Si van al jean ahora que viene el verano, se hacen dieta. Caracoles, a favor o en contra. Mi tío hace caracoles, así que a favor. En contra, a mí no me gusta. Hay que respetar estos los gustos, vaya. Vitaminas puras, todo. Son bichos. No sois timón y pumba, coño. ¿Qué opinas del drum and bass en Sevilla? Es un rollo de música, pero eso en Sevilla es inexistente. No hay nada. Yo voy aquí a la discoteca y a las 2 de la mañana me ponen Ana María, Ana María me ha dejado. Que digo, señora, por favor, que estoy en una discoteca. ¿Con cuál de los dos entrevistadores te acostarías antes? Uf, chungo, ¿eh? Hombre, a ese le bemen la cara con la cámara esto, ¿eh? Las preguntas son un poco mierdas. Los motos más raros de los colegas. Yo soy de Pueblo y con mis amigas. ¿Dónde eres tú? ¿De Carmona? Fuente de Andalucía. ¡Hostia! ¿Te suena algún moto de algún colega tuyo de por ahí de Fuente Andalucía? Por ejemplo, chocho hay uno. ¿El chocho? ¿El chocho? El alcalde de Fuente, ¿sabes cómo le dicen? El pollo. ¡Hostia! Los de Fuente no son ni de Podemos, somos pollistas. ¿Cómo es gentilicio de Fuente? Fontaniego. ¡Yo! ¡Yo! Es que lo dice fontanero, pero es fontaniego. ¡Fontaniego! ¡Fontaniego! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Fantasía! ¡Qué fantasía! ¿Y ustedes tenéis moto o qué? Sí. Yo soy el cabeza, como se puede ver. Ah, pues no me había dado cuenta, la verdad. Todas las batallas me llaman Mirka. ¿Mirka? ¿Como el chocolate? El chocolate pero con R. ¿Como el chocolate de Sevilla, no? El Mirka. Pero antes me llamaban el Warlu 2015, pero... ¿A quién hay quien viva contra la que se avecina? ¿A quién hay quien viva? ¿A quién hay quien viva? ¿A quién hay quien viva? La he escrito mal porque ha puesto A-N-H-Q-V, que es aquí no... Ah, sí, la he escrito bien, coño. Además, yo me identifico con Belén en el que no hay quien viva. Porque tampoco te comen un arroz con él. Exactamente. No, cariño, tú no eres fea, tú eres del montón. Porque hay un montón bueno y un montón malo. Bueno, pues tú eres del montón bueno. No sé, los Pokémon, como lleva la gente el fin de curso o el tema de las comuniones. ¿Qué? Todo eso tiene que responder con una sola frase. El fin de curso fatal. ¿Los Pokémon, como... Muy bien. Sobre los Pokémon, el fin de curso y las comuniones. Bien. ¡Eh, que está perfecto! ¿Qué cosas han hecho que te ha causado mucha...? ¿Pero se corta la pregunta? ¿Mucha qué? ¿Mucha qué? ¿Tú qué crees? ¿Cómo crees que puede acabar esta pregunta? Dice... Mucha vergüenza. Creo que es vergüenza. Porque se ven los puntitos de la U, la dierefi. ¿Qué cosa? ¿Cosas has hecho que te ha causado mucha vergüenza? Mira, yo vergüenza que vine en sillita de rueda a la universidad. Y yo creo que más vergüenza que eso no ha pasado nunca. En sillita de rueda a la universidad. Esa es una cosa que da mucha vergüenza y no la volvería a hacer. ¿Usted durante un día el cuerpo de tres ojos? Y ella me paseaba. La rueda hace que yo atascar medio del pedazo peatones. Y yo me paso de peatones y la rueda hace que yo atascar ni pa'lante ni pa'trás. ¿Sentiste lo que siente Xenique? Además, con Podemos, que va pa'lante y pa'trás. ¿Cómo te han ido los exámenes finales? Fatal. Pero bueno, está bien. ¿Estás estudiando? Medicina. ¿Tú sabes que al final no...? No. Yo estoy estudiando recursos humanos aquí. Uy, si estás en lo de medicina va malamente y me hay una tete. El futurito. ¿Paja o fornite? Ni pito ni play. Por lo tanto, nada. Yo no estudio, yo trabajo. Dos con ahí. ¿Qué estás trabajando tú? Bueno, estoy de clases de extraescolares en plan profe de judo. Y aparte tengo ya un cursillo de quiromasaje. ¡Qué fantasía de chamati! ¡Y es murciano! ¡Más de mí! ¿Tú tienes que ser dueño de Murcia por lo menos? Sí. A ver si vais a restaurado, cabrones. ¿A restaurado, pa' qué? ¿Para qué? A ver si vais a restaurado, cabrones. Y se ponéis a preguntarle a los turistas, carajo. ¿Para que vayáis vosotros? No, pa' ti. Que a ver si vais a restaurado, cabrón. ¿Y vais a preguntarle a los turistas? Para ti, pa' ti. A ver si vais a restaurado, cabrones. Y se ponía a preguntar a los turistas, carajo A ver si va a ir al restaurado, cabrones En manos a la obra, la mejor serie del mundo Uff, escúchame Están entre Breaking Bad y manos a la obra, cuidado, eh Estos son de los nuestros, están ahí Muy bien dicho, se jodió Yo soy más de barrio, a mí me gusta más Doctor Who, ¿verdad? Doctor Who es una mierda Uno que va a un fantasma, un doctor que un fantasma, Doctor Who Sobre el peor polvo de su vida Si alguna vez os habéis tomado un Nesquik este malo ¿Cuándo fue? Este año, no me acuerdo cuándo ¿Un erasmo? Un erasmo Y no nos entendíamos ¿De dónde era? ¿De Polonia? No, de francés No lo ve, no lo ve ¿Dominique no ve esto? Dominique, pues Dominique ¿Cómo se llama? ¿Cierto? Eran los típicos estos cachitas, pero... Oh, oh ¿Tení un verbo de eso? ¿Dominique, sura chica? Del teletexto y de la infanta Hostia, el teletexto El teletexto a muerte, yo soy muy fan del teletexto Esa tarde con tus padres, vieron el teletexto bien si ganabas en Madrid la liga o la ganabas en Albacete, ¿eh? ¡Qué diversión! Bueno, pues ya está, yo creo que ya está, yo creo que ya está Bueno, pues estos chavales son la mar de simpáticos Ellos tres, el de Murcia es lo que puede Quería mandarle un saludo a una amiga, mandarle un saludo a alguien Saludos a Luisa Te quiero Y al chino también Y a Rafa, y al Ale, y al Barolo, y al Ale Despide tu el vídeo, pero muy bordo No vi ni a ver el vídeo, sé que salgo yo y ni lo voy a ver Os podéis ir a tomar por culo, ya está Ana María, Ana María, Madea Y de Salía, Rosalía, no me quedé Para los ventas de que estaba enamorado y a la boca he madurado Mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María Y de Salía, Rosalía, no me quedé Y de Salía, Rosalía, no me quedé